¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? No podía fallar. Había perdido la mayor parte del respeto de Naruto el día de su verdadera prueba Genin. Hizo una broma acerca de que Naruto era un último muerto, sabiendo que no era cierto, pero como una estratagema psicológica. Naruto solo lo miró como si fuera una escoria absoluta. Luego, al final de la prueba, cuando ató a Naruto, había roto permanentemente algo entre ellos. Sakura no escuchaba a Naruto porque estaba demasiado condicionada para seguir órdenes, por lo que la idea de que Kakashi la engañaría simplemente no entraba en su mente. Sasuke era demasiado arrogante para pensar que necesitaba un equipo. Naruto descubrió la prueba, por lo que tuvo que ser el atado. Si alguno de los otros dos lo fuera, Naruto simplemente lo alimentaría y aprobaría sin que los otros dos realmente entendieran el significado del examen. Naruto lo tomó como otra forma de discriminación, nunca invirtió en el equipo, no como quería Kakashi. Seguía las órdenes, pero el dedicado Kakashi exigía, la conexión emocional que hacía que el trabajo en equipo fuera instintivo no estaba allí. Kakashi se negó a enseñarles mucho más hasta que lo fuera. Naruto lo tomó como negligencia e hizo un espectáculo aún mayor de hacer lo que Kakashi le ordenó, pero solo eso. No se abriría a Kakashi, no lo reconocería como un verdadero sensei. Kakashi no lo entrenó para los exámenes finales de Chunin y Naruto solo dijo que esperaba tanto de alguien como él. Se fue rápidamente, ni siquiera se le dijo del entrenador que Kakashi había arreglado ni su justificación para dedicar su tiempo a Sasuke. Si Naruto fuera un mejor compañero de equipo, reconocería que Sasuke estaba en mayor riesgo y necesitaba ayuda adicional para sobrevivir a Gaara. Si Naruto pudiera darle a Kakashi un poco de libertad, vería que no veía a Naruto como un idiota mortal, era solo una estratagema. No pidió que Naruto estuviera en su equipo solo para reforzar la percepción de que era un perdedor y un idiota. Solo quería entrenar al hijo de su sensei, pero entrenarlo como él quería. La inmensa capacidad de chakra no te da derecho a Jutsui, sin embargo, si no estuviera viendo una mejora visible en sus habilidades, Naruto encontró que las enseñanzas de Kakashi no valían nada. Simplemente rechazó todo lo que representaba el hombre, pero lo hizo de una manera en la que nunca podría rendir cuentas por ello. Perdió todo el respeto de Naruto cuando argumentó que Naruto no estaba listo para Chunin. Que no podía ignorar los desaires de sus camaradas y que era insubordinado cuando no se salía con la suya. Kakashi había sentido que sus palabras eran ciertas cuando las pronunció, Naruto debería haber perdonado a Kakashi por su examen de Genin. Debería haber tratado de conectarse verdaderamente con Sasuke en lugar de fingir mientras secretamente le molestaba tener que pasar tiempo con los dos. Debería haber aceptado que Kakashi no los estaba reteniendo por malicia o pereza, pero el trabajo en equipo era la base de los equipos de Konoha y ninguna otra habilidad era tan importante como esa. Si Naruto se negaba a aceptar su sistema, entonces no merecía avanzar en su ninjutsu. Además, Kakashi sabía que si Naruto hubiera recibido el ascenso, habría dejado el equipo y no era el momento para eso. El no estaba Sasuke intentó desertar. Kakashi podía creerlo pero estaba desconsolado de todos modos. Parece que el chico no pudo escapar de sus demonios. Viajó lo más rápido que pudo para, con suerte, encontrar bien a Naruto y Sasuke. Cuando llegó a la escena, el valle estaba destrozado y Sasuke estaba en el suelo en un montón roto y ensangrentado. Cuando fue a dirigirse a Naruto, su alumno solo dijo una cosa, DSK. Y rápidamente Shunshin lejos. Sasuke tenía el brazo derecho roto, fracturas en la pierna izquierda, costillas magulladas, clavícula derecha rota y una conmoción cerebral severa según el ninja médico. Naruto no volvió a hablar con Kakashi antes de irse con Hiraiya, pero Tsunade se aseguró de otorgarle Naruto una promoción de campo a Chunin por el éxito. Regresó, de niño a joven. Kakashi esperaba dejar atrás el pasado, enmendar el haber llegado a un acuerdo de que no era el sensei que debería haber sido. Que no podía exigir una inversión emocional y retener habilidades que podrían salvarle la vida hasta que lo consiguiera, pero una mirada a los ojos de Naruto lo contó. Todavía era escoria para él. Para Naruto, Kakashi era solo una colección de todas las veces que había decepcionado al rubio y nada más. Sorprendentemente, aceptó que tendría que quedarse en el equipo Kakashi dada la amenaza de Akatsuki, pero Kakashi asumió que era solo porque venía de Tsunade. Esa primera sesión de entrenamiento, en la superficie, estuvo libre de tensión, pero Kakashi pudo ver a Naruto conteniéndose. Asegurándose de parecer un poco más lento que Sasuke, un poco menos astuto en sus tácticas. Una señal de que no hay ahora, Kakashi se sienta en la silla. En la silla de su sensei. En la silla del sandaime. En la silla de Tsunade y, sin duda en su mente, en la futura silla de Naruto. Se supone que debe hablar con la seriedad y la autoridad de quienes se han sentado aquí antes que él mientras se encuentra con la mirada del que se sentará aquí en el futuro. ¿Dsk, puedes repetir eso, Okage-san? Kakashi había tomado nota de su nuevo tip verbal. Según Hidaiya, parece surgir en momentos de gran estrés, pero desaparece en unos pocos días. El honorífico no era adecuado, pero si Kakashi lo presiona, sabe la réplica que Naruto ha preparado. ¿Qué te hace pensar que eres más digno de respeto que Higio-ba-chan? Preguntaba el rubio y Kakashi se sentía lo suficientemente incómodo en esta posición sin tener esa confrontación. El ambu que trató de detener a Sasuke dijo que mencionó algo acerca de que Itachi y tú tenían una conexión, ¿qué quiso decir? Dado que hizo una pregunta, asumó que quería que confirmara o negara si lo hicimos. ¿Y? No llegué a contestar. Nos interrumpieron. Naruto, ¿tienes alguna conexión con Itachi? ¿Y tú? ¿Eras su capitán ambu? Deja de cambiar de tema. Ordenó Kakashi y Naruto tuvo que luchar contra el impulso de preguntar qué haría Kakashi si no lo hacía. No estaba en el estado de ánimo correcto para lidiar con el cíclope y el pueblo no necesitaba otro okage en coma, pero Kakashi realmente necesitaba ver su futuro. Cálmate. Hidaiya habló. Si bien los dos se habían acercado durante su viaje de entrenamiento, el mes de entrenamiento sabio había hecho evolucionar su relación aún más. No tener más mentiras entre ellos junto con Hidaiya casi muriendo hizo que Naruto bajara sus defensas, sabiendo que podía confiar en su maestro y padrino. Y su voz profunda podía ser relajante, sin embargo, no era tan simple como mantener la calma o no. No sabía por qué se excitaba así por ciertas cosas, pero no era tan simple como apagarlo y no ayudaba que Kakashi ahora ocupara una posición que claramente no merecía y tenía la descaro de cuestionar a Naruto sobre lo que dijo un traidor. Respira hondo, Naruto pensó para sí mismo. No es como si pudiera luchar contra Kakashi y sus cuatro guardias Anbu incluso si no lo están. Té completamente listo y la culpa de Kakashi por Sasuke entorpecería su reacción inicial. Maldita habilidad sensorial pensó. Realmente necesitaba calmarse. ¿Por qué le preocupa tanto la acusación de traidor y no, ya sabe, su traición? Algo lo provocó, Naruto. Había estado mejorando, así que para darle la espalda a todo, algo sucedió. Tsk. Sí, el Uchiha que lo rescató. Estaba en el informe. Sí, pero también es una cuestión de lo que dijo y por qué Sasuke sintió la necesidad de acudir a ti después de matar a los asesores. Llevaban 20 minutos así. Hirai ya sabía que Naruto no sentía mucho afecto por Kakashi, pero esta es la primera vez que vio hasta qué punto Naruto no sentía respeto por los Hounin. Mientras que él sabe por qué este realmente no era el momento. Tenían cosas que hacer y era un desperdicio jugar este juego, especialmente con la próxima cumbre de Gokage. Hirai ya no disfrutó de lo que estaba a punto de ordenarle a Naruto que hiciera, pero si Kakashi iba a ser el Gokage en funciones, necesitaba tener toda la información que pudiera. Naruto, dile. Su ahijado no se apartó de Kakashi. Una mirada fija no cambiaría las cosas, pero Hirai ya vio la desgana en su cuerpo, una parte de él entretenía la idea de simplemente negarse sabiendo que sería inútil. No se demora mucho antes de hablar. Itachi era mi guardia ambu. Rompió el protocolo y se convirtió en mi amiga. Nos vimos varias veces durante mi viaje de entrenamiento. ¿Por qué? ¿Por qué traicionarías a Sasuke de esa manera? Tienes que estar jodiéndome. Dijo Naruto ya que no podía creer que su primera preocupación era la supuesta traición de Sasuke y no ponerse en riesgo o traicionar a la aldea. Danzo y los ancianos ordenaron a Itachi que matara al clan Uchiha porque los líderes estaban planeando un golpe. Itachi no es un traidor, Sasuke en realidad lo es. Ahora, guarda tu recriminación para más tarde, Kakashi. Tienes la información que necesitas y como uno de sus únicos ninjas de rango S listos para el campo, el tiempo de Naruto se gasta mejor en otro lugar. Creo que esa es mi decisión, Hirai ya. Entonces haz el inteligente y termina con esto. Dijo Hirai ya, quien también estaba sorprendido de que la primera preocupación de Kakashi fuera su mocoso Uchiha. Bien. Naruto, ¿cuál fue la naturaleza de estas reuniones entre Itachi y tú? Jugamos juegos de mesa. ¿Juegos de mesa? Sí. Damas, Monopoly y similares. Puedes irte, Naruto. Gracias, Okagesan. Naruto dijo antes de partir. Él realmente no me respeta. Ya veo. Estoy un poco sorprendido. Él tiende a encontrar algo que respetar en todos, incluso en los enemigos. O padrinos ausentes. Eso entrenó al niño adecuadamente durante años. Le expliqué por qué no estaba aquí, obligado a no hacer todo lo que podía. Estaba decepcionado pero me perdonó. Actuaste como un mocoso. No fue suficiente para obtener lo que querías. Si no lo obtuviste como lo querías. Claramente favoreces a ese traidor sobre tus otros estudiantes. No es que yo favoreciera a Sasuke, incluso si nadie me creerá nunca. Sé cómo se ve, he pasado más tiempo desarrollando lo que Sakura o Naruto, pero no fue por favoritismo o porque Sasuke era como yo o un genio y fácil de entrenar. Sinceramente, pensé que lo necesitaba más. No era como Naruto, no hizo conexiones para ayudar con su trauma, se volvió hacia sí mismo y no era saludable. Su equipo Genin y Sensei podrían haberlo hecho. Sido una nueva familia. Estaba tratando de resolver, lo que asumí, era el problema más inmediato y grave. Un riesgo de fuga dañado. Todo lo que Naruto tenía que hacer era tratar de conectarse realmente, si lo hubiera hecho, podríamos haber seguido adelante. No hay una regla que diga que te tiene que gustar tu equipo, Kakashi. Era mi regla. Era mi equipo. Si exijo un estándar más alto para el trabajo en equipo, estaba en ellos cumplirlo. Naruto se negaba rutinariamente. Sasuke también lo hizo. Soy consciente, pero la verdad es que no sabía cómo conectarse con la gente. A Naruto simplemente no le gustaba Sasuke. Es por eso que Naruto me perdonó, porque lo ayudé a convertirse en un mejor shinobi. Lo ayudé a enfrentar sus desafíos. Si hubiera estado atrapado contigo, posiblemente ya estaría muerto o atrapado como un genin. ¿Valió la pena tu pequeña venganza? Honestamente, no lo vi como una venganza en ese momento. Lamento haber hablado en su contra, pero en ese momento pensé que no estaba listo. En el momento en que quisiste molestar a Naruto por burlarse de tus creencias. No te importaba si detenía su progreso porque todo lo que importaba era que avanzara en tu camino. Dijo Hiraiya, sin permitir más las ilusiones de Kakashi. Además, ten en cuenta que Naruto nunca ignoró por completo tus enseñanzas como lo hiciste con Minato. Trató de impartir la importancia del trabajo en equipo, te preocupabas por la misión, pero aún así te entrenó y preparó. Estábamos en guerra. Supongo que Suna y Otto solo nos estaban desafiando a un combate vigoroso. No sabía que íbamos a ser invadidos. Así es como funciona la guerra cuando eres un shinobi. No ondean una pancarta, Kakashi. Entonces, simplemente me etiquetan como el sensei negligente que prefiere al genio incluso si no es cierto. Eres casi el único que no cree que sea cierto. Tal vez eso debería decirte algo. Que estoy rodeado de idiotas. Respondió Kakashi. Sí, son todos los demás los que están equivocados. ¿Hay algo más que deba saber sobre Naruto e Itachi? No. ¿Y me dirías si lo hubiera? No, pondría en peligro la seguridad de un pueblo que he estado protegiendo toda la vida antes de que nacieras. Hiraiya respondió antes de salir, decidiendo ir a buscar a su aprendiz. Hiraiya no tardó mucho en encontrar a Naruto, aunque esperó a que terminara con su otro compañero de equipo cuando ella parecía angustiada. Se acercó cuando ella se fue, viendo a Naruto mirar hacia el final del campo de entrenamiento. Hey chico. Oye, sensei. ¿O prefieres Kyofu? Nunca te pregunte eso. Solo estoy feliz de que ya no me llames perovisaje, así que lo que creas apropiado, Naruto. No lo leeré de ninguna manera. Genial. Entonces, ¿vienes a regañarme? Creo que tengo que golpearte un poco los nudillos. Realmente estabas presionando con Kakashi. Lo sé y no tengo defensa. Podemos descartarlo como estrés y Kakashi no le dará importancia esta vez, pero no sabemos cuándo se despertará Tsunade y es posible que no esté en condiciones de volver al sombrero cuando lo haga. Si eso es así. El caso, Kakashi será el ocaje y para alguien que quiere ese trabajo no es inteligente convertirse en enemigo de él. Podría elegir a alguien más. Lo consideré, pero no te preocupes, tengo un plan. Oh, esto debería ser bueno. Te gustará, ya que literalmente no puede fallar. Mira, si Kakashi elige a alguien antes que a mí, arrastraré su trasero amante del porno fuera de esa oficina y lo golpearé en el medio de la calle. Haré lo mismo por la persona que elige. No puedo ver una sola forma en que ese increíble plan pueda fallar. Lo sé, soy increíble, date vallo. Capítulo 6. Itanaru parte 1. Guerra. Ese fenómeno en el enmascarado lo hizo oficial. Las cinco grandes aldeas shinobi se unirán para derrotar a dicho hombre enmascarado y su nefasto complot. Pero Naruto. Hinchuriki, Saje, mala madre, cállate la boca, no estará en el campo de batalla. No estará ayudando a sus camaradas, compartiendo su miseria y dolor. Estará escondido porque el hombre de la máscara dijo que vendría por los únicos dos Hinchuriki que quedan. Naruto no estaba contento con eso. Naruto hizo saber que no estaba contento con eso, pero cedió cuando Tsunade y Hiraiya argumentaron que era lo mejor para la alianza, incluso si no estaban de acuerdo con la decisión. Como concesión a esto, Hiraiya dijo que conocía algún lugar al que Naruto podría ir y que tendría una conexión con su pasado. Ufushio se fueron en la oscuridad de la noche, Naruto no podía mirar a sus amigos a la cara mientras se preparaban para ir a la guerra, en parte por él, ya sentía suficiente vergüenza. Dejó una nota para Sakura y Hinata deseándoles lo mejor y un regreso seguro, pero es todo lo que realmente podía hacer. Tenía un fuerte deseo de golpear al Raikage en la boca por su decisión. El viaje fue silencioso, Hiraiya le dio a Naruto un amplio margen, sabiendo que su aprendiz ya se estaba esforzando por aceptar que no podía estar allí para sus amigos. Mientras viajaban, Naruto sintió que algo los seguía y le indicó a Hiraiya que se detuviera. Estiró sus sentidos al máximo, pero la breve sensación que sintió no se encontraba por ningún lado, Hiraiya concluyó que el niño solo estaba buscando algo de acción a lo que Naruto puso los ojos en blanco. Los dos viajeros continuaron su viaje, pero Naruto notó que Hiraiya estaba comenzando a actuar de manera extraña. Tenía una sonrisa de complicidad en la que Naruto nunca encontró consuelo. Cuando Hiraiya insistió en que se detuvieran en una posada, Naruto no pensó en ello hasta que salió de la ducha a la mañana siguiente y Hiraiya le regaló un nuevo conjunto de ropa. Pantalones negros y una camisa negra de manga larga con cuello en V que estaba un poco ajustada y una capa de salvia recién planchada. Los dos alquilaron un bote a la antigua nación insular, pero Naruto estaba nervioso debido al vértigo de Hiraiya, pero trata de no pensar demasiado en eso. Su maestro había estado deprimido desde la pérdida de su brazo, incluso si trataba de ocultarlo, así que si estaba emocionado por algo, Naruto complacería al hombre. No sabía cómo se sentiría al ver su hogar ancestral, pero cuando llegaron a la costa, admitió que se sentía nostálgico porque nunca conocería realmente a su clan, que solo tenía cuentas de segunda mano de lo que dijo Hiraiya. Un pueblo animado. Distraído pero no abrumado, casi no lo notó, un pin de familiaridad. Casi lo desechó porque su mente simplemente quería que fuera verdad, que quería que ella estuviera aquí, pero había aprendido a escuchar sus instintos y en su lugar expandió sus sentidos. Un momento después estaba mirando a Hiraiya, sus ojos exigiendo una explicación pero el pervertido solo sonrió y se encogió de hombros. Naruto despegó, su cuerpo en movimiento antes de darse cuenta, acercándose rápidamente a la firma de chakra que había sentido. No pasó mucho tiempo antes de que ella estuviera a la vista, sentada junto a un lago, de espaldas a él. Comenzó a caminar lentamente hacia ella, esperando contra toda esperanza que su torpeza infantil no estallara y lo hiciera lucir fuera de lugar. Sabio o no, todavía tenía 16 años. Se sentó a su lado mientras ella miraba hacia el agua, sus ojos nunca dejaban la vista serena. Se encontró incapaz de hablar, tenía demasiadas cosas que decir y nada en absoluto. ¿No es esto lo que él quería? Sin máscaras, historias de fondo falsas o cualquier otra cosa entre ellos. Solo serían ellos y podrían ser honestos consigo mismos y entre ellos. Pero Naruto no se dio cuenta, no hasta que estuvo sin ellos, que esas mismas cosas que sentía que se interponían en el camino ofrecían un tipo de seguridad, pero ahora no tenían esas cosas en las que apoyarse. En este momento no podía ser nadie más. Era Naruto Uzumaki sentado junto a Itachi Uchiha, la mujer por la que ha tenido sentimientos durante la mayor parte de su vida y ni siquiera podía hablar con ella. Fue frustrante, ¿por qué fue tan difícil? Como si sintiera la crisis que su compañero estaba experimentando, Itachi se volvió hacia Naruto y le ofreció una sonrisa. Nada demasiado grande y si uno no la conociera, incluso podría llamarlo una sonrisa, pero no lo era. Lo que era, era algo que le quedaba perfectamente y envió una ráfaga de calor por todo el pecho de Naruto. También ayudó a calmarlo. Nunca confiaron en una gran cantidad de comunicación verbal cuando ella era su guardia, no había ninguna razón por la que necesitaran cambiar en este momento. Podía simplemente disfrutar de su presencia y esperar que ella hiciera lo mismo. Los dos disfrutaron del agradable silencio durante lo que pareció una eternidad para el rubio, pero él sabía que tenía que decir algo, aunque detestaba convertirlo en el primer tema durante su tiempo juntos, pero no había cumplido su promesa. Lo siento, dije que protegería a Sasuke de sí mismo y no lo hice. Lo dijo apenas en un susurro, pero Itachi pudo notar la total sinceridad de sus palabras, no por una preocupación real por su hermano, sino por la promesa que le hizo. Ella negó con la cabeza a su compañero ninja, pensando que la caballosidad lo lastimaría algún día, pero se conmovió porque realmente tenía la intención de cumplir su palabra. No te culpo. Hirai ya me contó lo que pasó, era una situación imposible. Y así fue. Además, ¿de verdad quieres hablar de mi tonto hermanito? Nunca quiero hablar de él, date vallo. ¿Mierda todavía haces eso? Ten cuidado o pondrán adorable debajo de tu entrada del libro de bingo. Cállate, rara vez sucede. Dijo Naruto, luchando contra un sonrojo. Estoy seguro. Itachi dijo con una pequeña risita. Y así, la incomodidad y la inquietud desaparecieron. Los dos pasarían el resto del día explorando la patria ancestral de Naruto. Finalmente, Itachi llevó a Naruto a donde se había estado quedando, no todas las estructuras habían sido destruidas por completo e Itachi encontró una pequeña casa en condiciones aún decentes, ciertamente mejor que dormir en una tienda de campaña. Mirando alrededor de sus viviendas, no prestó atención a que ella cerraba la distancia entre ellos, no hasta que sus manos estuvieron en su mejilla y antes de que se diera cuenta, fue atraído por un beso. No uno de pasión ardiente, uno suave pero aún así hizo que su corazón latiera más rápido. Oye, susurró ella, aún para liberarlo de su agarre. Hola respondió antes de rodear su brazo detrás de su espalda y acercarla a él. El beso fue un poco más profundo esta vez, un poco más largo. Las cosas se intensificaron rápidamente a partir de ahí, los besos dieron paso a las caricias, comenzaron a quitarse la ropa y pronto los dos comenzaron a hacer el amor. Esta vez fue diferente, un ritmo sosegado que no nació del nerviosismo sino del deseo de disfrutar el breve respiro que tiene en la pareja. Para Naruto, fue una reivindicación, una prueba de que podían hacer que las cosas funcionaran. Él podría estar con la mujer que realmente ama y el solo pensar en ello, su amor por Itachi a veces se sentía abrumador ya que rara vez tenía una salida. Incluso si no se atrevía a pronunciar las palabras, una parte de él temía que ella rechazara la declaración, al menos podía mostrarlo a través de la acción, a través de la fusión de sus cuerpos. Itachi, sin embargo, este podría ser un dulce recuerdo junto con los otros que Naruto le había proporcionado en el pasado, pero no podía ser más que eso. Miró a los ojos del rubio sobre ella, sus ojos transmitiendo todo lo que estaba sintiendo en ese momento. El deseo es lo más aparente pero también el amor. Él la amaba y si ella se sentía tan egoísta por eso, nunca podría ir a ninguna parte. Ella nunca lo reconocería ni lo devolvería, eso solo dejaría una cicatriz más grande en su corazón cuando finalmente se fuera. Brevemente, visiones de una pequeña niña rubia con demasiada energía invaden sus pensamientos, pero las reprime. No hay futuro, solo hay ahora y ella disfrutará el ahora todo lo que pueda. Itachi se permitió distraerse con la respiración de Naruto y el calor que sentía en su clavícula. Muy pronto, todos los pensamientos y preocupaciones se desvanecieron cuando sintió que se acercaba su clímax mutuo hasta que todo fue solo una neblina. La pareja se acoplaría dos veces más antes de permitir que el sueño se apoderara de ellos. Era la mañana siguiente y la pareja yacía en la cama, cada uno saboreando estar cerca del otro. Itachi fue el primero en romper el silencio, dando voz a algo que había notado antes. ¿Qué hace ese sello en tu pelvis? Ella preguntó directamente. Oh, es un sello anticonceptivo para hombres. Después de la primera vez que me visitaste, tenía la esperanza de que hubiera una segunda y pensé que el mundo no necesitaba ningún Sharingan empuñando a Uzumaki corriendo por ahí todavía. Así que le escribí a Sakura-chan sobre los aspectos médicos y le juré guardar el secreto. No necesitaba que Ba-chan pensara que estaba pervirtiendo cada oportunidad que tenía, Datevallo. Estaba impresionada de que él hubiera logrado crear un sello que podía lograr lo que él afirmaba, pero algo más le llamó la atención. ¿Aún? Preguntó ella mientras arqueaba una ceja causando que él instantáneamente se sonrojara y tartamudeara. Quiero decir, no es que estuviera planeando cuando tendríamos hijos, no es que no lo haría, solo estaba, estaba tratando de estar a salvo y dejar de mirarme así. Naruto fue instantáneamente recompensado con una risita y un beso en su mejilla. Se giró para ver la sonrisa en su rostro, sus ojos brillando divertidos. Sé lo que quisiste decir, Naruto-kun. Dijo, su sonrisa nunca abandonó su rostro. Oh, ¿crees que puedes hacerle una broma al antiguo rey de las bromas? Dijo Naruto mientras se subía encima de Itachi. Supongo que tendré que mostrarte por qué no deberías, dijo e instantáneamente comenzó a hacerle cosquillas, para su protesta. Hubo muchas, muchas amenazas de genjutsu ineludible o katojutsu más calientes que el sol, pero solo hicieron que Naruto se riera de su situación. Naruto tenía responsabilidades sobre Uzu además de pasar tiempo con Itachi, Killer B le había dado instrucciones a Hiraiya sobre cómo aprovechar el chakra biju de uno con una medida de control que superaba con creces todo lo que Hiraiya había visto manejar a Naruto, y concedió que Naruto usara el chakra del zorro era un esfuerzo enloquecedoramente frustrante. Pero por el bien del esfuerzo de guerra, en caso de que fuera necesario, Naruto accedió a resolver algo, luchando contra una sonrisa de suficiencia ante lo que Hiraiya no sabía. ¡No! Retumbó Kurama. Vamos, guapo, teníamos un trato. Y en verdad lo hicieron. Naruto conoció a Kurama cuando tenía 8 años, la creencia de Inoichi de que era muy consciente de su estado antes de chantajear al Shandaime fue acertada. Al principio, Kurama era solo un zorro enojado e insultante, pero poco a poco los dos llegaron a la paz y se dieron cuenta de que ninguno era responsable de lo que el otro tenía que soportar. Su relación había mejorado hasta el punto que Kurama prometió, cuando llegó el momento de trabajar libremente con Naruto. La razón por la que esperó hasta ahora es que no quería que su compañero y primer amigo en muchas vidas fuera armado. Si sabían que Naruto tenía libre acceso a su chakra, a Kurama le preocupaba que todos los demás desarrollos terminaran y Naruto se viera obligado a hacer algo drástico, algo que no se perdonaría a sí mismo para que los dos pudieran escapar. Con la presión de tener que convertirse en un Hinchuriki perfecto, o al menos resistir el odio de un prisionero, Naruto continuó desarrollando sus propias habilidades y al mismo tiempo tenía a alguien con quien hablar cuando se sentía solo. Era un buen trato, dada la situación. Eso fue antes de que supiera que te emparejarías voluntariamente con un Uchiha. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, en realidad amas al vil producto de ese clan maldito. Y Tachan no es así. Además, ella mató a la mayor parte de su clan, ¿no debería complacerte? No, ella dejó el trabajo sin hacer. Además, y esto es muy importante, Mokoso, estarías dispuesto a engendrar crías con ella. Incluso ahora quieres terminar con esto para poder volver a su cama. Porque ella está a Aan buena. ¿Cómo, oh Dios mío, bien. Consideraría dejar el ramen de Ichiraku, bien. No lo dejaría, pero tendría que hacer una pausa y pensarlo. Kurama, ella hace esto con sus caderas y obtiene el suficiente impulso y... Silencio. Solo, ¿por qué un Uchiha? Esa chica Yuga parece simpática y tiene buenas caderas. Te dará hijos fuertes. Bueno, no amo a Hinata. No me di cuenta de esa vez que la tuviste en tu sofá y le estabas quitando el pantalón, está bien, lo entiendo. Eso fue un error de mi parte. De todos modos, ¿podemos hacer esto? Es posible que no pueda derrotar a todos estos tipos sin tu ayuda. Bien. Sabes que vas a tener que aceptar tu oscuridad y esas cosas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Podemos hacer esto para que pueda tener sexo? Pervertido. No lo entiendes. Caderas y apalancamiento, sí, te escuché la primera vez. Está bien, entonces, ¿cómo hago esto? Quita el sello, confronta tu oscuridad y luego chocamos los puños y vamos a patear traseros. Después de pasar más tiempo con Itachan. Es una enfermedad, tiene que serlo. No me juzgues, soy un hombre con necesidades, date vallo. Dijo Naruto, acercándose a la jaula y comenzando a quitar el sello, solo para que un rubio alto detuviera su mano, a quien Naruto inmediatamente le dio un puñetazo en la mandíbula. Hola, Tusan. Gritó, para la confusión de Minato. Naruto, ¿qué estás haciendo? Está haciendo lo que dijiste que querías que hiciera, idiota. Silencio, zorro. Oye, no le hables así a Kurama o, papá o no papá, te derribaré de nuevo. ¿Esperarlo? Minato dijo confundido. Si, somos socios, me iba a dar acceso a su chakra antes de que lo interrumpieras para que pueda cocinar o no. ¿Qué? La impronta de Yondaime no estaba teniendo un buen día mental. Naruto solo puso los ojos en blanco. Para un tipo que unió a los dos, seguro que no parecía consciente de cómo se suponía que iba a ser esto. Solo estoy enfermo, papá, tengo esto. Y con eso Naruto terminó de mover el sello solo para ver que no pasaba nada. El Kyuubi, Kurama, se recordó a sí mismo, no estaba tratando de escapar activamente, pero la duración del sello que se deshizo desencadenó algo más. Durante miles de años he permanecido inactivo. ¿Quién ha perturbado al gran y poderoso Kusina-sama, Datebane? Oh, Dios. Es el tomate volador. ¿Tomate volador? Ambos rubios preguntaron. Te dije que nunca me llamaras así, Datebane. Kusina gritó antes de acercarse a su hijo y darle un fuerte abrazo. Hola, Sochi-kun. Hola, Ka-chan. Respondió, con algunas lágrimas no derramadas en sus ojos. ¿Por qué ella llora y yo recibo un puñetazo? No voy a llorar por un tipo. Se llama código de hermanos. Eso no se aplica a padres e hijos. Lo hace totalmente. Incluso mi viejo lo sabía y creó Ninsu. Ofreció Kurama, amablemente. No tenemos tiempo para esto. Entonces, Sochi-kun, ya veo que estás listo para trabajar con Usagi-chan. No soy un conejo, cabeza de tomate magullada. Y no soy un tomate, volador o de otra manera, idiota. ¿Por qué te llamó el tomate volador, Ka-chan? Porque cuando era niña tenía una cara redonda y regordeta con cabello rojo sangre, así que parecía un tomate. También tenía el temperamento de un asesino en juerga, siempre fuera de control. Estás trabajando en un enema de cadena, zorro. Te pisotearé si lo intentas. Chicos, no más. No podemos tener tanto tiempo, así que disfrutemos el tiempo que tenemos. Solo quieres volver a tirarte a Itachi. Código de hermano, zorro tonto. No se aplica a Bijou. Dijo Kurama con una sonrisa. No puede ser sexualmente activo, es demasiado joven, señor. P-F-F-T, no voy a parar, así que tendrás que lidiar con eso. Naruto dijo solo para recibir un golpe similar al que golpeó a Minato. Has dejado que Hiraiya te corrompa a pesar de mis palabras. Kusina comenzó, ojos blancos y su cabello flotando imitando nueve colas. No te preocupes, Sochi-kun. Te sacaré el pervertido a golpes. Para eso están las Kachans, Datebane. Papá, un poco de ayuda. Ja, no. Bastardo. Naruto dijo lo que hizo que Kurama serviera aún más. Capítulo 7. Y Tanaru Parte 2 había sentido la presencia de nuevo, la que sintió mientras viajaba a Uzu. Afortunadamente, su extenso sello de seguridad, el sello del Palacio de Hierro, no solo reforzó sus habilidades sensoriales, sino que también ofreció respuestas ofensivas y defensivas a las intrusiones no deseadas. Hiraiya tuvo que descubrirlo por las malas. El sello lo alertó sobre el visitante y Naruto pudo sentir que se acercaba a ellos. No sabía que lo molestaba más, si el intruso o que tendría que dejar la cama para lidiar con el triste intruso mientras todavía sostenía a Itachi mientras su cabeza descansaba sobre su pecho. Itachi susurró Naruto, ¿sabes de alguien o algo que pueda fusionarse con los árboles? Zetsu, la principal fuente de inteligencia de Akatsuki. Aparentemente podría llegar a cualquier lugar casi sin ser detectado. Oh. ¿Algo más que puedas decirme sobre él? Se come a la gente. Quiero ser crítico, pero dados los acontecimientos recientes, sería algo así como un hipócrita. Dijo mientras movía las cejas. Has estado con Hiraiya demasiado tiempo, creo que Kusina-sama tenía razón al intentar quitarte su influencia a golpes. Solo estoy tratando de mantener el estado de ánimo ligero dado que estoy a punto de ir a torturar a esta, cosa. No creo que sea humana. Entonces, ¿cuál es tu plan? La próxima vez que se revele, lo detendré y podremos partir de ahí. Zetsu no tardó mucho en emerger una vez más de la vegetación y, tal como dijo Naruto, tenía una serie de sellos para contenerlo, bloquear el acceso a su chakra y quemarlo en una llama eterna si Zetsu no hablaba. Era una matriz similar a la que usó para Danzo, una llama que solo causaba un dolor constante, pero que nunca quemaba realmente a la víctima y se sustentaba en las propias reservas de chakra de la víctima. Naruto no era fanático de su sello de tortura, pero se dio cuenta de que tenía utilidad. Zetsu habló pero no por la amenaza de tortura. El testamento de Kaguya entendió que se había pasado de la raya, se le había acabado el tiempo y finalmente había fallado en su misión de revivir a su madre. Naruto casi se sintió mal por el bastardo hasta que le dijo que Tobi estaba al mando de un ejército de Zetsu blancos que podían imitar a cualquiera y ni siquiera un Byakugan ni la mayoría de los sensores podían notar la diferencia. Junto con decenas de Edo Tensei del shinobi más fuerte de la historia, la alianza estaba en problemas. Itachi quemó a Zetsu con su amaterasu y la pareja encontró a Hiraiya para poder ir a la batalla. Una vez que el trío estuvo listo, Naruto los hizo desaparecer en un destello amarillo. La escena a la que llegaron era mala. Los cinco kagesentados apenas se aferraban a la vida cuando un zombie uchiha de pelo largo se burló de ellos. El torso de Tsunade se separó de sus piernas mientras se arrastraba lentamente hacia sus piernas para volver a unirlas. Hiraiya estaba consternado, y Tachi se sorprendió al ver quien era el uchiha. Naruto estaba furioso. Además de sí mismo. Totalmente asesinó y, afortunadamente para él, no hubo escrúpulos morales para matar a un zombie y un ejército de gente planta. Ayudó a Tsunade en su camino y luego compartió el chakra de Kurama con ella para que pudiera curarse a sí misma y al otro kage por completo. Madara, identificó Itachi, no parecía molesto por nada de esto y simplemente dejó que el Hinchuriki hiciera lo que quisiera. Naruto supuso que el clan uchiha debe tener parábolas sobre como la arrogancia en la batalla asegura la victoria porque eso tomó algo de tiempo, pero Hiraiya y Itachi acordaron enfrentarse a Tobi con el pequeño ejército de clones de sombra que Naruto proporcionó mientras él se quedaría y enfrentaría a Madara, el dúo solo accedió después de que prometió que tenía un plan para el hombre. Tsunade quería discutir en contra de que Naruto hiciera esto, pero ya había fallado y la vergüenza la hizo quedarse callada. Naruto se acercó lentamente al notorio uchiha, tratando de mantener la calma ya que una prisa indebida resultaría en su muerte. ¿Vienes a enfrentarme solo, chico? Madara preguntó. ¿Qué puedes hacer que esos cinco kage no puedan? Incluso con el poder de mi zorro mascota, no eres nada comparado conmigo. Tsk. Un par de preguntas antes de comenzar. No todos los días conoces a una leyenda. Al ver el consentimiento de Madara, Naruto continuó. Es cierto que Asirama-sama intentó empujar un árbol por tu trasero en el Valle del Fin, pero estaba bloqueado por el poste de diez pies que normalmente mantenías allí. Esto hizo que el uchiha abriera los ojos como platos antes de reducirlos a rendijas. Esa es la primera pregunta, mocoso. Una más antes de que bailemos y mueras. Esa pregunta era para que me la hicieras. Como dije, no todos los días conoces a una leyenda. Deberías sentirte honrado, teme. Voy a disfrutar esto, pero dudo que dures ni cinco minutos. Cuando esto termine, voy a querer ver esa misma energía. 4, 59. Después un Madara cegado y contenido tiene una mirada de ira incrédula plasmada en su rostro. Como un shinobi al que supera en todas las áreas, logró hacerle esto es algo que todavía no puede entender. Naruto, sin embargo, parecía listo para terminar esta etapa de la batalla. ¿Y qué batalla fue? Madara envió spam de jutsu de alto nivel tras jutsu de alto nivel solo para que Naruto esquivara continuamente pero avanzara poco a poco hacia su oponente. Eventualmente se convirtió en una batalla de taijutsu y Naruto provocó a Madara hasta que reveló su carta de triunfo. Los brazos de chakra que podía producir. Nadie sabía de ellos y Naruto se aseguró de no revelarlos hasta que pudiera atacar y lo hizo. Naruto creó tres brazos, cada uno diseñado con un sello específico en mente. Dos sellarían los ojos de Madara, robándole su Rinnegan y el último, bueno, el último acabaría con el bastardo para siempre. ¿Cómo? Madara grumó. Estoy tan tentado de decir ninja y dejarlo así, pero seré rápido. Hubo un imbécil que mató a mi abuelo usando el jutsu que te trajo de vuelta. Estaba decidido a nunca permitirme estar indefenso contra eso. Así que eché un vistazo al pergamino prohibido de los sellos de la aldea. Resulta que el Edo Tensei no es tan complejo. Es necesario que haya un cuerpo físico porque los cadáveres aún contienen chakra yang. El jutsu recupera el chakra yin del objetivo. Y el adno la sangre. Junto con el chakra proporcionado por el usuario es el ancla que permite que el yin se fusione con el yang extraño. Separas los dos y el jutsu termina. Esencialmente hice eso, excepto que cuando tu yin se libera, será más como una estrella muy pequeña colapsando y con suerte te llevarás esa falsificación contigo. ¿Cómo te llamas, chico? Naruto Uzumaki. Por supuesto, ese clan de shinobi de segunda clase. Luchando con tinta como un grupo de cobardes. Oh no, señor. Zombie, no insulte a mi clan. Cualquiera que sea el perdedor, solo siéntese allí y espere a ser útil. Antes de partir, Naruto tenía algo que necesitaba decirle. Se lo susurró al oído, ella parecía un poco sorprendida, pero su firme asentimiento con la cabeza confirmó que quería decir lo que dijo. Luego desapareció en un destello amarillo. Tsunade, ¿qué te dijo el chico? Preguntó Ai. La persona que controlaba el edotensei era Sasuke Uchiha. La batalla contra el finalmente revelado Obito fue muy reñida. Sacó una habilidad axe rota para evitar ser asesinado por la bomba madara de Naruto, pero aún así lo hirió. La lucha contra los otros biju fue épica, Naruto, Killer B y Tachi trabajaron muy bien como un equipo recién formado, para gran ira de Obito. Se volvió cada vez más desquiciado, buscando jutsu de efectos de área amplia y abandonando las tácticas. Se las arregló para evitar que la alianza asestara un golpe mortal, pero Obito no estuvo más cerca de conseguir los dos biju restantes. Entonces llegó Sasuke y literalmente apuñaló a Obito por la espalda, poniendo fin a la guerra. Excepto que tenía una mirada trastornada en sus ojos. Empezó a gritar el nombre de Naruto repetidamente y Naruto estaba más que dispuesto a aceptar el desafío. Sasuke había cruzado la última línea, no había rehabilitación disponible. Y Tachi se detuvo y lo besó antes de que fuera a enfrentar a Sasuke, lo sorprendió. Por un lado, ella no le parecía del tipo que se sintiera demasiado cómoda con las demostraciones públicas de afecto. Dos, la emoción detrás de eso se sintió apagada. No podía entender por qué, pero algo andaba mal y la mirada en sus ojos no ayudó. Fue cuando se giró hacia la dirección de Sasuke, él se dio cuenta de lo que pretendía hacer. Ella se estaba despidiendo, finalmente iba a sacrificarse por el bien de su hermano y Naruto no quería nada de eso, pero antes de que pudiera detenerla o incluso moverse, sintió un brazo alrededor de su cuello. Era Hiraiya, ejecutando un estrangulamiento e incluso con un brazo era casi imposible de romper. Hiraiya, detente. Déjame ir. Naruto bramó como si sufriera la mayor angustia de su vida. Por favor, Hiraiya, déjame ir. Pero Hiraiya no soltaba a Naruto y la falta de flujo sanguíneo comenzaba a afectarlo. Naruto inmediatamente trató de invocar el chakra de Kurama, solo para que Sakura lo sellara. Naruto se estaba desmayando rápidamente, lo último que vio fue la espalda de Itachi mientras marchaba hacia su muerte. Despertó tres días después. Aparentemente, Sakura y Kakashi pensaron que era una buena idea ponerlo en un coma inducido médicamente para poder someter a Sasuke sin que Naruto lo matara. ¿Por qué? Los camaradas no se abandonan unos a otros. Cuando Naruto despertó, Hiraiya estaba allí y le tomó mucho autocontrol a Naruto no arremeter contra el hombre, aún más después de la primera oración de Hiraiya. Se ha ido, Naruto. Y ahí estaba. Confirmación de que finalmente completó su misión de morir a manos de su hermano. Ayudado por su padrino, amigo y Hounin-sensei. En ese momento, Naruto quería matar a los tres y le resultaba casi imposible encontrar una razón para no hacerlo. Tsunade había estado trabajando en una prótesis desde que regresé de pelear con Nagato. Cuando le diste la vuelta al cuerpo de Lanzo, le dio algunas ideas. Tres semanas, Naruto. Te pido que te sientes en esto durante tres semanas y luego tú y puedo pelear y no importa cuál sea el resultado, no serás responsable. Hiraiya dijo y vio a Naruto asentir. Hiraiya comenzó a dirigirse hacia la puerta, pero se detuvo cuando habló Naruto. ¿Por qué? Porque sintió que tenía que hacerlo. Ya sea que lo aceptes o no, Itachi se culpó a sí misma por cómo resultó Sasuke y por su incapacidad para luchar contra la oscuridad. Necesitaba expiar y no podía quitarle eso. Ella había sacrificado todo por el pueblo, al menos se lo merecía. Se merecía un futuro, que se limpiara su nombre y que se la reconociera como la kunoichi leal que era. Cierto, pero ella no quería eso, quería tratar de salvar a su hermano. Entonces ella perdió su tiempo. Naruto, déjalo ir. Sasuke está en una instalación de detención, chakra sellado y custodiado por un pequeño ejército de ninjas de operaciones encubiertas. Cualquiera que sea el diseño que puedas tener en su vida, déjalo ir. ¿Por qué tengo que tener planes sobre su vida? ¿Va a ser ejecutado, verdad? ¿Verdad? Cuando las acciones del asesor llamaron la atención del Dainyo, movió algunos hilos. Sintió que Sasuke no era completamente responsable de sus acciones, ni siquiera ayudó a Obito, así que no, no hay ejecución, pero probablemente nunca será liberado de prisión. Bueno, no es grandioso. Vete, Jiraiya. Te veré en tres semanas. El duelo entre los dos Toazajes destruyó tres campos de entrenamiento cuando terminó. Kakashi ordenó a todos los demás ninjas que evitaran las áreas circundantes para que nadie presenciara realmente los detalles de la batalla, pero la destrucción de la Tierra contó la historia de los shinobis de alto nivel que se enfrentaban con intención y un nivel de poder que la mayoría de los ninjas no podían. Verdaderamente comprender. Ambos combatientes lograron irse por sus propios medios, pero Jiraiya tuvo que ir directamente al hospital, mientras que Naruto simplemente desapareció. Tres meses después del final de la guerra, Naruto recibió una solicitud de Sasuke para visitarlo en prisión. Naruto sabía que el imbécil no quería nada importante, pero decidió irse, para tener una última conversación con él. Comenzó como uno podría predecir, Sasuke regañando a Naruto por su traición, como si hubiera sido un verdadero amigo a nada de esto habría sucedido, y como fue su traición con Itachi lo que fue realmente imperdonable. Todo eso era más o menos repetitivo y fácilmente ignorado, fueron sus declaraciones finales las que sellaron el destino de Sasuke. ¿Te duele, Naruto? ¿Que ella se ha ido? Sí, Sasuke, así es. No, eso no. Por supuesto que duele que Mineesan se haya ido. ¿Te duele que ella me amara más que a ti? ¿Que eligiera la muerte por mi mano antes que estar contigo? ¿Eso te quema? ¿Te mantiene despierto? ¿Tu incapacidad para proteger a tu preciosa persona porque no te valoraba lo suficiente? ¿Te dijo, jajajajaja, que te amaba? Porque me lo dijo, justo antes de que Kirin la vaporizarra. Sonaba tan sincera. Lo siento por todo el dolor que te causé Sasuke y siempre te amaré, dijo. Y por ese amor la mataste. No, tú la mataste. Este pueblo la mató, al igual que mató al resto de mi clan. Mi mejor amiga y mi hermana, jodiendo a mis espaldas. Riéndose de mí, conspirando, planeando y manipulándome. Tuviste que responder por tu traición. Uno de ustedes tenía que morir, pero la verdad yo quería que fueras tú. Creo que es porque siempre te he odiado, al menos un poco. Bueno, esto ha sido genial, Sasuke. Disfruta tu tiempo en prisión. Oh, lo haré. Pase lo que pase, siempre seré la persona que te arrebató tu amor y no hay nada que puedas hacer al respecto. No buscarás venganza, no es tu manera. Adiós, Tobe. Vive en la miseria. Cuando Naruto salía del área de visitantes, sintió que una presencia familiar llegaba en las sombras. ¿Cuáles son sus órdenes, Naruto-sama? Preguntó Sai. Uno de los muchos ex miembros de Root que había vuelto lentamente a la vida de la aldea y, aunque muchos nunca recuperarían por completo sus emociones, estaban recuperando algunas y estaban agradecidos con Naruto por no estar más en deuda con Danzo. ¿Está todo listo? Preguntó Naruto. Sí, nos hemos infiltrado con éxito en la prisión, ya sean guardias o reclusos. Bien. Quiero que no hagas nada. ¿Nada? Sai preguntó confundido. Sí, nada. Sin palizas, sin violaciones, sin violencia de ningún tipo y evitar que otros hagan lo mismo. También quiero que no tenga aliados, ni amigos, ni siquiera con quien compartir una conversación. Sasuke sabe muchísimo de soledad, pero es hora de que él sea reintroducido en ella. En lo que respecta a cualquiera, mientras esté allí, Sasuke Uchiha no existe. Las únicas voces que le hablen deberían ser las de su cabeza. Veamos qué tan fuerte es. Se hará, Naruto-sama. Mientras tanto, Hirai ya se alegró de que Tsunade aún no se hubiera ido de la aldea y solo podía esperar que ella estuviera dispuesta a ayudarlo. No tenía muchas personas en las que pudiera confiar con esto, pero tampoco era una pregunta pequeña. Ella había estado menos que emocionada con él, Sakura y Kakashi después de que sometieron a Naruto como lo hicieron. No solo fue una traición a su vínculo, sino que no tenían forma de estar seguros de que todos los enemigos habían sido contabilizados y Naruto era el único que podía señalar el zetsu que pudo haber quedado o tenía las reservas para enfrentar a un oponente fuerte si fuera necesario haber emergido. Ella entendió honrar el último deseo de Itachi, pero también conoce la angustia de ver morir a la persona que amas y no poder hacer nada para detenerlo. Las cosas habían estado tensas entre los dos sanin restantes desde entonces. Tsunade, ¿necesito tu ayuda? Hiraiya declaró, sin ver ninguna razón para ser menos que directo. ¿Respecto a qué? Tengo un Vic que necesita atención médica. El pueblo tiene, Tsunade, esta persona no está en el pueblo pero necesita ayuda. Lo mejor, ¿qué eres tú? También se requiere tu absoluto secreto. Entonces necesito detalles, Hiraiya. Hiraiya vaciló, preguntándose si debería decírselo ahora y arriesgarse a que compartiera esta información. Es un embarazo de alto riesgo. La paciente tiene una enfermedad degenerativa pero ha logrado prevenir gran parte del daño asociado con ella, sin embargo, la enfermedad, el embarazo y los eventos recientes pueden estresar su cuerpo hasta el punto de ruptura. ¿Quién es esta persona? Esto suena serio. Si te digo, no puedes compartir esta información Tsunade. Por favor, prométemelo. Ella tendría derecho a la confidencialidad médico-paciente, Hiraiya. Es Itachi, está viva.